He aprovechado las ofertas de Steam para hacerme con Need for Speed Unbound por 20€ ¿Quieres ver cuáles son los mejores settings? Pues quédate en este vídeo que le damos un repaso ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Steam Deck Hoy vamos a ver Need for Speed Unbound, que como he dicho está en oferta ahora mismo en Steam ahora mismito, no sé si en el futuro estará de nuevo, por 20€ en lugar de por los 60 o 70€ que cuesta normalmente y ¡guau! Este juego funciona muy bien en la Steam Deck de hecho vais a ver ahora que el juego se ve brutal estáis viendo estas dos líneas negras en los laterales porque es directamente la resolución que vais a ver en vuestra Steam Deck en modo portátil no he querido ponerlo directamente en pantalla completa así que os voy a enseñar cuáles son los settings que yo aplicaría para jugar este juego en la Steam Deck y también os voy a hacer una serie de comentarios para los que no se quieran romper tanto la cabeza vamos a entrar directamente en el modo de juego libre en una sesión multijugador en la que tengo activado el juego cruzado con todos los demás usuarios, las partidas son de 16 como podéis ver en el panel de rendimiento tenemos el FSR activo y generalmente estaremos jugando a unos 50-55 FPS por segundo habrá algunas caídas en el momento en el que no se haya compilado el shader yo no he jugado mucho al juego, por lo tanto a vosotros si habéis jugado más tiempo os va a ir mejor que a mí pero que veáis que prácticamente vais a estar jugando en torno a 50-60 FPS con esta configuración o a 60 FPS con la configuración que os mostraré más adelante fijaos ahora mismo como se ve, el juego se ve brutal y en la Steam Deck se ve increíble estoy muy sorprendido porque honestamente pensaba que el juego iba a funcionar peor no sé por qué tenía metido en la cabeza que iba a funcionar un poco a los Watch Dogs y no es así en absoluto, sí que es cierto a ver, el juego tampoco es un Cyberpunk y demás pero tiene una serie de elementos visuales que pueden tirar bastante de lo que viene a ser la gráfica y no, 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 el juego funciona muy guay y el FSR está muy bien aplicado no se ven artefactos en exceso y la verdad es que fijaos, el mapa es muy grande tenemos mucho para jugar, hay mucha gente conectada, en torno a 16 personas en el servidor así que bueno, vamos a dejar ya de hablar y vamos directamente a lo que viene a ser lo importante la chicha y es los gráficos ¿cuál es la configuración gráfica que yo tengo aplicada? para ver esto simplemente nos venimos a los ajustes vamos a ajustes, gráficos y aquí para no molestar voy a desactivar durante unos segundos la interfaz de rendimiento que si no lo sabéis se hace desde este menú ¿veis? lo podemos poner así entonces, ¿qué tengo aplicado yo ahora mismo? bueno, muy sencillito, empezamos con el modo de pantalla modo de pantalla completa, por supuestísimo la resolución 1280 x 800 os recuerdo que si el juego ya lo habíais iniciado antes de conectarlo a una pantalla externa se os van a ver estas dos barras negras si lanzáis el juego directamente conectado a la pantalla entonces lo veréis a pantalla completa real activamos la sincronización vertical, activamos App Sampler y decimos que queremos AMD FSR 2 aquí podéis elegir qué modo de definición queréis yo os recomiendo que pongáis calidad porque bueno, vais a ahorraros algún que otro FPS si lo ponéis en equilibrado pero en calidad se ve mejor la mejora del App Sampler yo lo he dejado un 50% la calidad de los gráficos tenéis que darle a personalizado es decir, totalmente hacia la derecha y aquí es donde empieza un poquito la magia la calidad de las texturas yo lo he puesto a medio si queréis lo podéis poner en alto pero vais a tener una media de 45-50 FPS si vais a jugar a 40 Hz entonces genial si no yo lo dejaría en medio o incluso en bajo calidad de las sombras en bajo filtrado de texturas en medio oclusión ambiental no calidad de los efectos baja calidad de la geometría media la calidad del entorno lo queremos en medio el detalle de la vegetación lo queremos en medio la calidad del posprocesado lo queremos en bajo la calidad de la iluminación en bajo también y la profundidad de campo lo queremos en medio finalmente la calidad de los reflejos también lo queremos en bajo con esto ya podemos salir de aquí y en Steam OS podemos tomarnos si queréis la licencia de activar también la frecuencia de reloj y limitarla a 1300 si queréis no lo hagáis es simplemente por intentar que no se ponga tan caliente la Steam Deck e incluso si notáis que se os pone muy caliente y no tenéis el ventilador de G-Shocks o algún otro ventilador podéis activar el límite de potencia térmica y dejarlo en 13 o 14 13 está bien si activamos ahora de nuevo la interfaz de rendimiento veis que nos hemos quedado en torno a unos 50 FPS y que la imagen se ve muy bien de esta manera vamos a jugar a unos 60, 50, 60 que vamos, la diferenciación tampoco es muy allá alguna que otra vez va a tener alguna caída de FPS cuando se esté compilando el shader pero si no, fijaos que bien se ve la verdad es que es una gozada jugar a este juego y cuando vamos a toda leche es decir, cuando le estamos metiendo caña no es que se despeine excesivamente o sea, funciona muy bien las zonas cargan muy bien y no he notado tampoco tirones excesivos cuando estéis jugando con más personas tampoco deberíais notar ningún tipo de problema así que bueno, yo aplicaría estos ajustes y nada, simplemente tenéis que disfrutar del juego y ya está si queréis que el juego se vea mejor pues ya sabéis, ponerlo en calidades más altas aunque yo no recomiendo que lo pongáis a más allá de calidad media porque entiendo que para este tipo de juegos que son tan frenéticos pues mola mucho jugar a 60 FPS si no os importa jugar pues a 30 FPS ya sabéis, ponerlo todo en alto que la Steam Deck con este juego puede las zonas en donde más podría sufrir el juego es donde hay más geometría que aquí en este juego básicamente es donde están los edificios y demás curiosamente no es donde está la vegetación así que las primeras veces que estéis aquí el juego sí que va a pegar más tirones porque no se han compilado lo que vienen a ser todos los shaders en el momento en el que ya hayáis rodado un poquito por aquí vais a notar como que todo va bien pero ¿qué pasa? si por ejemplo decís oye, Juan Di, esto está muy guay pero es que es un rollo tener que estar configurando todo cada vez para cada juego y demás y yo entiendo que a lo mejor pues no queréis cambiar las configuraciones gráficas o porque venís de consolas y estáis acostumbrados a jugar directamente con la calidad que viene por defecto pues fijaos es curioso porque este juego cuando lo ponéis en los ajustes de gráficos bajos tal cual sin tener que hacer nada más nos vamos a calidad de los gráficos y lo ponemos en bajo por cierto para que se active la calidad baja tenéis que quitar el App Sampler si no se os queda como mínimo en medio vais a ver como el juego directamente ya se pone en una tasa de FPS es bastante buena y bueno si no estáis jugando en una pantalla externa se ve muy bien y vais a llegar a los 60 FPS aquí sí que os recomiendo que desactivéis el TDP y el control de la frecuencia de reloj y cuando estéis directamente en la pantalla de la deck sí que vais a notar mejores FPS y la calidad no la vais a ver tan mala esta zona está muy cargada porque está llena de personas y de peatones generalmente no vais a estar en zonas con tantísimos peatones y vais a conseguir más FPS que da la casualidad que me he venido yo también a una zona un poco chunga pero bueno el juego básicamente no se trata de ir entre los peatones como voy yo se trata de ir por la ciudad por lo que sí que vais a alcanzar los 60 así que bueno esto lo deja un poquito a vuestro juicio y a vuestro antojo yo entiendo que no siempre mola estar cambiando las configuraciones de las cosas ahora mismo a priori se ve como que muy feo el juego en comparación con lo que estábamos viendo antes obviamente no tenemos activado el FSR propio del juego sino que tenemos el que nos ofrece SteamOS pero mira ni tan mal o sea no nos rompemos la cabeza ponemos calidad baja y esto funciona medianamente guay hay que reconocer que los efectos del juego están chulísimos yo personalmente invertiría un poquito de tiempo en configurar los gráficos como os he enseñado y la verdad es que vais a tener una experiencia muy pero que muy placentera muchas veces conseguiréis los 60 otras veces estaréis en torno a los 45-50 pero bueno lo importante es que no os va a dar dolores de cabeza ni os debería pegar tirones importantes aquí podéis ver directamente en la pantalla de la Steam Deck lo bonito que se ve en The For Speed no sé qué tal es este juego en términos de historia la verdad es que lo he visto en la tienda por 20 euros y ha sido como venga va me lo compro porque además me lo habíais pedido mucho y digo no pierdo la oportunidad hay que darle y ahora fijaos la tasa de FPS es tan guay que tiene es que se siente súper ligero en la deck después de probar Battlefield 2042 jugar a algo así en la Steam Deck la verdad es que mola muchísimo quiero que me dejéis en los comentarios por favor qué tal os parecen estos settings si os han venido bien si no si preferís aplicar configuraciones por defecto como os he enseñado la calidad baja por ejemplo o si preferís vosotros configurar el juego a vuestro antojo soy todo oídos y la verdad es que me encanta mucho saber cómo utilizáis vosotros vuestras Steam Deck que disfrutéis de la mañana de la tarde de la noche que disfrutéis de vuestros Steam Deck y de todo lo que tenéis entre las manos un besito a todos chao 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 chao